¿Qué es la Iglesia de la Iglesia? ¿Qué es la Iglesia de la Iglesia? En el año 70, cuando las tropas del general Tito, que sucesivamente fue emperador de Roma, invadieron la Palestina después de varias guerras con los judíos. El Señor le dice, cuando veáis guerra no os asustéis, no será ahí. Porque de hecho antes, entre la muerte del Señor y la destrucción del templo, hay varias guerras con los romanos. Y inclusive, pues los cristianos que no sabían bien cuándo iba a ser la destrucción de Jerusalén, evacuaron la ciudad varias veces. Se fueron, volvieron. Pero en otro evangelio dice, cuando veáis la ciudad cercada. Y de hecho, la destrucción se dio cuando las tropas de Tito hacían un cerco a Jerusalén de varios días. Se cuentan historias terrificantes sobre ese cerco. Una madre que asó a su bebecito para comérselo. Toda la gente olió carne, fueron a la casa. Cuando vieron que era el bebé, bueno, no sé si mataron a la señora. En fin, realmente situaciones extremas. Que se dieron en aquel cerco los judíos que se comían el oro. Intentaban escaparse, los romanos los cogían. Y como se ve que tenían el oro dentro, los abrían vivos para sacarle el oro que llevaban dentro. En fin, una serie de cosas realmente muy duras, muy arduas. Ese cerco fue durísimo. Y cuando las tropas romanas invaden Jerusalén, Tito había dado orden de no destruir el templo. Porque estaba interesado en el tesoro del templo. Quería recuperar, claro, todo el oro. Había maderas preciosas en el templo. Había, en fin, muchísimo metal precioso, dinero. Pero uno de los soldados, no sé si sabe por qué, tiró una antorcha dentro. Y esa única antorcha fue suficiente como para provocar un incendio que realmente redujo a polvo las piedras del templo. Es decir, una cosa que aparentemente no tiene proporción. Esto lo cuenta Flavio Josefo, un historiador judío, pero que era soldado romano. Y que estuvo, por tanto, en las guerras de Palestina. Y él conoció los detalles de todo lo que sucedió. El caso es que del templo realmente no quedó piedra sobre piedra. El famoso muro de las lamentaciones, hoy en día, no es sino parte de los fundamentos del templo que han sido desenterrados, porque lo que era pared del templo no quedó nada. Se cumplió al pie de la letra la profecía de Jesús. Llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces, la pregunta podría ser, bueno, si se cumplió de manera tan rápida, tan exacta y tan precisa esta profecía, ¿por qué sobre el fin del mundo las cosas no quedan tan claras? Nuestro Señor no da datos tan elucidativos, apenas genéricos. Entonces, salzará pueblo contra pueblo, reina contra reino, habrá grandes terremotos, hambres y pestes y fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Eso es lo que hasta hoy no ha sucedido, porque ya se ha levantado pueblo contra pueblo, ya ha habido reino contra reino, ya ha habido grandes terremotos, en diversos países ya ha habido hambres y pestes, pero fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo, aparte del milagro del sol de la Virgen de Fátima, no se conoce otro que haya sido así impactante a fondo. Con todo, antes de eso, os echarán manos, os perseguirán, os entregarán a las sinagogas, daréis testimonio, yo estaré con vosotros, os daré fuerza, palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Entonces, nuestro Señor sobre el fin del mundo realmente no da datos concretos, exactos o precisos. Lo que se entiende es que la destrucción del Templo de Jerusalén es una profecía del fin del mundo, porque simboliza el fin de un mundo, no propiamente el fin del mundo, más de un mundo. ¿Cuál era ese mundo? Era la antigua alianza. La alianza hecha con los judíos termina ahí. Y empieza la nueva alianza, a la cual también los judíos están convidados. Y pueden llegar a ser parte, y de hecho muchos de ellos hicieron parte, se convirtieron, los apóstoles eran judíos, Nuestra Señora era judía, San José era judío, Nuestro Señor era judío. Y pues los primeros apóstoles y discípulos, esos 500 que reciben Pentecostés, eran todos judíos. Pero digamos que ya no está más relacionada a la carne y a la sangre, sino a la gracia, a la participación en la vida divina que trae nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la destrucción del Templo simboliza el fin de un mundo. Y por eso, nuestro Señor en las profecías sobre el fin del mundo, considerado, en términos absolutos, o sea, se acaba la historia, se cierra el libro de la historia y se juzga toda la humanidad y pronto, ya no hay más vida aquí, habrá vida o en el cielo o en el infierno, para siempre, pero en la Tierra ya no habrá más género humano, no habrá más existencia de los hombres en estado de prueba, y por tanto, se acaba la historia. Ese fin del mundo, que será grandioso, extraordinario, está profetizado cada vez que un mundo termina. Nosotros tuvimos el Imperio Romano, fue otro mundo, un Imperio Romano que fue como la masa fermentada por el fermento del Evangelio, pero que nunca terminó de crecer, porque había otros fermentos que pudrieron esa masa. entonces ese mundo terminó, los bárbaros lo acabaron arrasando. Y sobre los restos de ese mundo se construyó la civilización cristiana, que se expandió al otro lado del océano, después del descubrimiento de América, y que creó un bloque occidental católico. Pero después, con el protestantismo, ya la unidad de la fe se rasga. Y después, con la Revolución Francesa, la sociedad civil y la cultura, que ya también de alguna manera era antes de la Revolución ya hostil al cristianismo con la influencia del humanismo, pero a partir de la Revolución eso se potencia, entonces digamos el gobierno, la sociedad civil tiende a ser hostil a la Iglesia. Se verá creando un clima asfixiante para el catolicismo, que ya no puede expandir las influencias benéficas del Evangelio a todos los ámbitos del vivir humano, la sociedad, la cultura, el arte, las costumbres, los modos de ser y de pensar. Y llegamos ahora a un punto en el cual parecería que el contagio de ese aire contaminado también ha entrado en la Iglesia. Lo dijo Pablo VI, el humo de Satanás ha penetrado en la Iglesia. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? que estamos aproximándonos ¿será del fin del mundo o del fin de un mundo? Entonces, nosotros sabemos por las profecías de la Virgen de Fátima y muchas otras profecías de la Virgen, por las profecías que han hecho otros santos, los heraldos tienen especial respeto y aprecio por las profecías que ha hecho como que el primer fundador, el padre espiritual de todo el movimiento, que es el doctor Plinio Corrado Oliveira al respecto de un reino de María, un triunfo de la Virgen, por tanto, de Jesús en María después del fin de este mundo, de un mundo, no del mundo. Entonces, pensar en el fin del mundo y en el fin de cada uno de los mundos que ha ido derrumbando y siendo destruido a medida que la historia ha ido pasando, nos lleva a pensar en qué acontecimientos grandiosos podemos venir a presenciar futuramente. De seguro habrán persecuciones porque el Señor lo anunció y así será. Pero como el mismo dice, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Esto no quiere decir que no habrá gente que morirá. Claro que habrá martirios, pero no todos morirán porque algunos tienen que quedarse para fundar el Reino de María. Siempre llamó la atención lo sucedido con la comunidad Carmelita de la Madre Maravillas. Ellas, cuando salen del cerro, van a parar a Madrid a un apartamento y la vecina de abajo que era roja pues oyó que después de la comida todas se levantaban al mismo tiempo, hacían ruido con las sillas todas juntas. Esas son mojas. Y las denunció a la checa. La checa estaba bajando el piso casi enfrente. Ellas oían los gritos de las monjas y los curas siendo torturados y asesionados en la checa. Todas las monjas de la Madre Maravillas. Y el jefe de la checa fue allí y les dijo ¿Ustedes son monjas? Sí, son monjas. Viene a recoger queremos morir mártires. Ahí le cantaron una música que ellas cantaban a Jesús pidiendo el martirio. Había el tipo que era un comunista así y radical sacó el pañuelo empezó a emocionarse y yo no hermanas bueno ustedes que se tranquilas aquí por favor no den llamen la atención no sé cuánto y tal. Total que el jefe de la checa que torturaba a unos protegió a las otras porque solo Dios lo sabe el caso es que él volvió con otro que era un matón de estos de la checa y subió y ellas le volvieron a cantar la música él se volvió a emocionar cuando salen oyen a los dos hablando y el matón le dijo oye que no te has llevado ninguna deja esas son unas pobres desgraciadas déjalas total que la Madre Maravillas consiguió escaparse a Francia y después de la guerra con España también fue el fin de un mundo eso de alguna manera España toda en ruinas fundó tantísimos fundó refundó potencializó tantísimos carmelos que hasta hoy están fuertes vigorosos fecundos y eso porque Dios lo quiso así porque era tenían que haber muertos que estaban vamos entregadas no tenían cómo escaparse pero algunos sobrevivieron entonces debemos saber que lo que nos pasa a nosotros como dice San Pablo si morimos es ventaja porque vamos con nuestro Señor Jesucristo y si nos quedamos es ventaja porque lucharemos y trabajaremos por nuestro Señor Jesucristo de tal manera que ni un cabello de vuestra cabeza perecerá y con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas que así sea alabado sea nuestro Señor Jesucristo sea posible bendito alabado si no queréis perderte nuestros vídeos suscríbete a nuestro canal pincha sobre la campanilla y no olvides compartirlo con vuestros conocidos el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo